¡Suscríbete al canal! 7 euros, 7 años, garantía. 3 años, mantenimiento. Venga, enséñale un poco por dentro, anda. Pues mira, ven por aquí. Verás qué amplitud, qué terminados. Esto es espectacular. Bueno, pues la casa Renault se nota en todos los acabados. Sí, y luego que tiene muchas maneras de cambiar este coche. Porque nos han dicho que hasta se le puede poner una tienda de campaña atrás. Hay un kit que le pueden meter una cama y añadir una tienda de campaña. O sea, vamos, Ventura, que nos vamos de festival. Venga, vámonos de festival, venga, a Rhea. Sí, al rock, rock and viña, ¿cómo es eso? Al rockland. Sí. Bueno, que veníamos a por guindillas secas y ya las tenemos aquí. Ya veo que no pierdes el tiempo, te dejo por ahí y empiezas a hacer un poquito de todo. Esto de las guindillitas secas, estas son picantitas. Sí. Vamos a hacerlo un poquito con alegría. Sí, sí, sí. Es la guindilla que más me gusta. Una guindillita seca, cortadita, añadiendoselo a las salsas. Espectacular. Bueno, aceites, está volviendo a su ser. Despacito, pero está volviendo a su ser. A su ser en precio. En precio. No carguéis mucho e ir cogiendo ya aceites de calidad. La diferencia entre un aceite de oliva virgen extra de primera extracción y un aceite de orujos, que normalmente son los 0,4 o 1 o tal, las diferencias son mínimas. Luego se nota mucho en nuestro cuerpo y en el guiso. Por supuesto. Así que, pues eso. Y luego para crudo no hay otra historia. Aceite extra total. Bueno, que con Dios. Guindillas. Guindillas. Sorry, guindilla. Vamos a ver, tonto va. Buenas, majos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer colifrago el... Asian Style con perita de Rincón de Soto. De Pierre. 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 Rincón de Soto. ¿Me dejas terminar? No. Así. Venga, que sigue. Venga, que sigue. Venga, ingredientes. Ingredientes. Tenemos para hacer... Vamos a coger y vamos a sacar los remilletes de la coliflor y los vamos a embadurnar con una especie de salsa usando, pues eso, las típicas salsas que nosotros entendemos que usan en Asia, pero que no. Pero que no. Venga, para ello tenemos este, ¿cómo le llaman? Esta salsa estilo Thai, que es un miel, tomate, que hemos usado mucho en la cocina. Un poquito de mostaza de Dijon, soja, ajito, para el embadurnado que le vamos a dar, un poquito de guindilla seca, de casa, de pachí, un tomillo limonero y un poquito de albahaca. Y las guindillas en aceite que vamos a usar exclusivamente el aceite. Ole. ¿Vale? Luego para la pera tenemos un poco de mantequilla, pera y le vamos a añadir también un poquito de azúcar. Un poquito, porque ya la misma pera nos va a soltar el... Sí. Bueno, cogemos la cauliflower y... Venga. Y hacemos el... Pues claro. ¿Eh? 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 Claro. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a sacar las flores, ¿no? Flowers. Yes. Vale. Ponte aquí, mi amor. Aquí. Esta la he traído Alfredo. Me han preguntado si la ha robado, la ha cogido o se la han dado. Te la han regalado. ¿Te la han regalado? Te la han regalado, entonces. Bueno. ¿Quién te la ha regalado? El oliván. ¿El ángel? Juan. Ah, no, el otro. Juan. No. El otro. El otro. No sé cómo se llama. Mi pariente. El... No sé si mi pariente es, pero... El que tiene. Escúchale, está pegando una... Tira hacia el... Ahí. Hacia el troncho. Ahí al troncho voy. Bueno, todavía no he llegado, mira. Me ha apartado. Quita este día ahí que va... Ah, perdón, que me estás dando más miedo que... Pues está recién cortadita, ¿eh? No, no. Esto está divino. Mira. ¿Y dura? Divino. Joder. Bueno, te voy tirando todo el cisco que has preparado para aquí, ¿eh? Joder. Mira, cauliflower cruda. Extraordinaria donde las hay. Ya te digo. Fíjate. Fíjate. Vamos a quitarle el verde. Otro día vamos a hacer... Con el verde vamos a hacer... Una ensaladita. Sí, una ensaladita, pero vamos a hacer... No, el envoltorio de una chicha. Puedo ir a meter todo esto, ¿no? Puedes llevarse usted todo lo que quiera. Venga. Ahora vamos a sacar las florecitas. Sí, le quito más rabito. A ver, enséame. Sí, hay que... La mitad de la mitad. Vale. Esto la mitad. No tan gordo. Así está bien. Así, así, así bonanga. ¿Eh? Así bonanga. Es una canción, ¿no? ¿De quién? No sé de quién. ¿El rey Leo? Ah, eso. ¿El rey Leo? De quién. Muchos reyes tenemos hoy. ¡Oh! Oh, reyes, reinas. ¡Oh! Campechanos. ¡Oh! Bueno, escúchame. Habla mucho de... Del rey emérito. Yo no he visto una persona... Mira. Unas... El día que estuvo comiendo en mi casa, además fue el día de mi cumpleaños, hace ya muchos años, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. ¿Está acuerdo? Sí, sí, sí. Pero un tiscón que a la horra de... De narices. Yo he sido de las pocas personas así, de personalidades que ha entrado a saludar a la gente que estaba fregando. Cierto. Y dije, hostia, eso es tener... Sí, además había porrón. Sí, sí, luego bebió un porrón, se dejó, se dejó el hombre. Se dejó, ¿qué? Se dejó el hombre. Sí. La reina también se dejó, pues probar una sapargata de mi querido amigo Viguera, difunto, pobrecito. Pero, bueno, tremendo. Fue un día muy emotivo. Sí, la verdad que sí. Y mi padre, que es republicano, dijo, mira, este hombre es majo. Oye. ¿Campechano? Campechano, sí, así es. Campechano. Lo han pasado otros por ahí, que vaya. Sí, también me acuerdo, sí. La supremacía... Sí. ...culinaria. Sí. No, vaya. Bueno, de eso no vamos a hablar. No, solamente yo me quedo con lo bonito. Toma, córtale esto del pedúnculo. Eso sí quieres del pedúnculo. Y esto también, un poquito y ya está. Venga. Venga. Venga, va. Tenemos aquí un ramillete importante. Es que hay mucho, ¿eh? Bueno, hacemos todas, ¿no? Bueno, sí. Hombre, la cauliflower. Cauliflower. Hay que... Venga, esto ya lo tenemos. Ahora vamos a limpiar y vamos a preparar la salsiqui. Tu salsiqui. Bye. Lo has puesto todo, ¿no? Sí. Porque la he cortado yo. Pedúnculo. Pedúnculo. Bueno, mientras que colocamos y limpiamos un poco... No, no, no. Espera, espera. No me corras. No, no. Pero vamos a poner ya con... ¿Con qué? Con la... Con la después volvemos, ¿eh? Eso. Trae. Es como un niño pequeño. Pero no que van todos los días. Andad juntos con la mano. ¿Estás robando usted? Con la noche andad juntos con la mano. Se coge una mano como si no... A lo que va a costar. Tres, dos, uno. Hola, buenas, Elsa. Buenas, buenas, buenas. Hoy, coliflor asian style. Bueno, vamos a coger la guindillita, la albahaca. Llegas. Llego, llego, llego. El ajito. Albaqui. Ajito. Y el romero. Que para eso es el primero. Constantino. Romero. Me gusta su romero. Qué bueno era, hombre. Muy bueno era. Sí. La verdad que cada vez que oyes en la tele a algún actor de los que doblaba, es que sabe su imagen, ¿eh? La verdad que... Es impresionante. Qué tío. Voces... Que ya... Sí, para recordar nosotros. Para recordar, sí. Ya recuerdo esa y la de mi abuela. ¡Dame! Venía detrás una zapatilla. Y hacía, ¿eh? La tiraba... Yo no he visto la vida esa en nadie. Era innata. La tiraba y hacía como un boomerang. Nos daba tres a la vez. Iba y volvía la zapatilla. Madre mía. Bueno, es que lo que tenía la abuela también en casa era para torear, ¿eh? Sí, sí, sí. También, también. Que vosotros aquí conocéis una parte, pero hay que conocer las otras partes, ¿eh? Hombre, claro, claro. Por cierto, un saludo para la familia. Claro. Este casi es el bueno. ¿Pica? No lo sé. Luego te lo cuento. Luego, después. Pero vaya, me imagino que sí. No sé si son de Alfredo o son tuyas, ¿no? Si son secas, sí. Seca, seca son. Había bastantes. Sí, pues ya quedan menos. Es que me trajo también el Juanillo. Ah, pues igual son de él. El del café de amigos. Seca, seca son. Por cierto, el otro día le hizo la comunión el nieto. Buen hombre. Muy buena persona. Podríamos ser todos así. Sí, Juan. Café de amigos. Sí. Hostelero. Hostelero. De pro. Ya jubilado el hombre. Sí, hombre. Ah, hostia. La guerra que le hemos dado siempre. Mucha. Y la paciencia que tenía. Y la paciencia que tenía. Ahora no tenemos tanta paciencia en los bares. No. Ahora ya, pues estamos por todo. Pero vaya, venía, decía arre y era arre. Sí, sí. Ahora nadie... Pero también, porque también hacíamos caso cuando alguien te decía, tal y cual, ahora no. Ahora es como más barro. ¿No? Sí. Ahora vale que digas, no vayas por ahí, porque no voy por ahí. Ahora voy por ahí. Sí. Ahora tú vas a decirme aquí lo que tengo que hacer o lo que no. Sí. Cierto. Cambia los tiempos. Sí. Mira, Gaby, ¿sabes lo que puedes ir haciendo? Coge la soja, coge la salsa Thai y vete echando... Ahí. A la guindy. Bye. Como medio. Tú echas que tenemos... Mira la cantidad de coliflor que hay, ¿eh? Pues lo echan todo. Claro. ¿No hemos echado toda coliflor? Pues toda. Pues tuta. Tutto. Tutte le muti. Y soji... Igual así, ¿eh? Un pelín más. Vale. Vale. Devuelvo un poquito. Ahora, echamos el ajito. Vale. Con un tenedor. Si os gustan los sabores un poquito así más asiáticos, como puede ser el cilantro, el... Bueno. Le puede ir perfectamente, ¿eh? Yo creo que has cogido unas hierbas. Las... Las más mediterráneas que quizás asiáticas. Pero... Pero le van perfectamente también, ¿eh? Yo prefiero las que has cogido. ¿Ya huele bien? Es que... Bueno. Esto es de... ¿Sabes que esto es de la huerta que tenemos ahí afuera? Sí. Mira cómo huele. Te dijo que sí huele. Bueno, coge y le sacas los... Lo vas machacando un poquito. Lo vas a poner en un poquito. No, tampoco echamos mucho... Echa, echa, echa. Echa. Tiene que saber. Tiene que saber. Tiene que saber. Tiene que saber. Luego el olorcito que se te queda en las manos, además. Tiene que saber. Albahaca. Un gule. Huele muchísimo. Albahaca huele muchísimo. Bueno. Y el romero. Bueno, no te digo nada. Más ahora que está en flor. Bueno, ahora es cuando está extraordinario. Ahora está para guisar. Sí. Yo todavía me trajo Oscar flores de ajo. Y... Te gustan mucho las flores de ajo, ¿eh? Me encanta. Es que es un... Es... A ver, el ajo me encanta. Entonces ya... Pero la flor de ajo, que es un aroma que se te queda al final, al final del regusto, para echarlo en unas ensaladas y demás. Bueno, de hecho, lo hemos estado poniendo en el pincho de lingote, en el que quedamos segundos, ahí en dulce laurel. Y... Ya, lo que pasa es que ya no hay. Esa es la pena. Que es tan corto el tiempo de poder coger... Espera. ¿Sabes qué? Te ayudo. Venga. Pero sí. Estoy viendo que se nos está pasando el tiempo. Ahora lo que vamos a coger es echar mantequilla, la pera, un poquito de azúcar y vamos a hacer un poquito de dulce de pera. ¿Vale? Por si he parado. Con esto lo que vamos a hacer es empadurnar la... La coliflor. Las florecitas de coliflor. Y... Lo vamos a untar bien y lo vamos a meter al horno a 180 grados durante aproximadamente unos 20 minutos. Si os dais cuenta... A ver. No. Lo marca aquí. Lo he puesto a 200 grados. Una vez que lo metamos, como siempre abrimos, se baja la temperatura del horno, lo vamos a cerrar y lo vamos a colocar a 180. ¿Vale? Pero siempre me gusta... ¿Siempre te gusta? Que no he traído limón, pero vaya. Voy. Con este... No, déjalo, no te preocupes. Como es... Como el... Como tiene cierto cítrico el... El romero limonero. El tomillo... Tomillo. Tomillo limonero. Romero. Vamos con el romero. Ahí está. Vale. Ahora trae la coliflor. Voy a soltar alguna. Sí. Alguna que es un poquito grande. Las echamos... Bueno, no va a ser... Bueno, en lo cual nos hace falta algo que pica. Un poquito más. Y voy a echarle un poco de sal. ¿Has oído? Mira que le he preguntado. ¿Pica? Pues bueno. Luego te lo digo. Ya nos lo ha dicho. Un poquito de aceite. De aceite de... De lindilla. También un poquito picante. También un poquito picante. Joder. O sea... Que tenga un poco de chicha. Y le vamos a ir también un poquito de aceite. Leptus. Virgen esta. Igual cogemos otro bol, ¿eh? Sí. Cógete donde hicimos el otro día los espaguetis. Si está por ahí. Algo parecido. Sí. Que tenemos. A ver, ahí está ahí uno pequeñito. Ese pequeñito nos puede valer, Gaby. Sí, para... Porque vales mucho para un mismo... Vamos a ir echando poco a poco. Sí. Y lo embadurnamos. Bueno. Embadurno, Gaby. Que os dejamos. Vamos a ir haciéndolo. Vamos, en la masa. ¡Suscríbete! ¿Esto estás, Óscar? No, si se ríe... A ver, Ventura, la gaita es lo de siempre. El asunto, el resultado de ese problema, me lo como yo. ¿Entiendes, no? Por eso a él le da igual. ¡Clac! ¡Tres, dos, uno! Bueno, tenemos en la manga ya el dulce de pera. ¿Cómo rinden, eh? Luego nos rinden a nosotros. Bueno, el dulce de pera. Simplemente la mantequilla la ponemos a derritir un poquito, echamos la pera con pepitas y con piel, ¿vale? Para que nos dé esta textura. Ahí es donde está la pectina, que es lo que nos va a hacer que esto se nos ligue. Lo hemos triturado, no lo hemos colado, lo hemos triturado bien y directamente a la manga. Pues hemos metido un 25% de azúcar, más o menos. Aproximadamente. Si íbamos a una mermelada, iríamos al 50, pero ahí... Eso es. Incluso si la pera... Esta pera estaba madura y al final hemos echado un poquito menos, porque estaba bastante madura. Pero sí, 25 gramos cada 100 gramos. Perfecto. Bueno, la coliflor creo que la tenemos. Creo no. La has metido bien, ¿eh? La has metido, ¿cómo la has metido? Que no he sido yo. Ya. Bueno, este caldito que nos sobra aquí, mirad, lo podemos aprovechar para saltear unos espaguetis. Tranquilamente. Para morirte. Pica un poco, ¿eh? Sí, pica un poco. Pica, pica, pica. Pica. Que tiene que picar. Pica bastante. Bueno, vamos a coger la cucharadita para emplatar. La reina de la rivela. La textura que ya está, está cocidita, ¿ves? La textura, como es maleable, que ya no está durito. Correcto. Pues que ya está. Vamos, que también la hemos probado en crudo y... En crudo está... Espectacular. Además con el alineo asiaticán. Asian style. Asian style. Como el que bailaba. Así. Cangal style. 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 En Cangal style. En Cangals del Morroco. Cangang... Cangal style. Cangal style. Bueno, una manera diferente de que os comáis la coliflor. si la cocéis, la hacéis la bechamel, la salteáis con bueno, lo tradicional, pues aquí es un poquito diferente. Cocida con aceite y esto después, lo importante de esto es que no huele la cocina a coliflago. Absolutamente nada la verdad huele a a sienstein y si queréis evitar el picante, pues lo evitáis, yo no pero no tanto no pica y si no picara te quejaría hasta a mí o que eres así no, pero a todo el mundo no le gusta el picante ¿no? pues que no coman esto vale, claro así sí ¿se quedará? sí pues por supuesto que no pues claro que no vamos a colocarlo, ahí sí así sí así sí ahora vamos a coger la perita mirad que textura total ¿eh? total ¿veis como se nota que no está no está colada? eso es no para que para que para que mira y ahora colocamos si podemos quitar esto aquí yo como no lo hago nunca para que quítalo quítalo ten cuidado que quema zambras y ahora le vamos a poner unos puntitos qué arte tiene mi niño ¡hija! ahí se te ha quedado ahí no se me ha quedado a mí se me queda son colores muy rurales espera es una cucharita no ya está así venga ya tenemos la cauliflower a esto una sopa una sopita de tomate le va de escándalo sopita una sopita de tomate que puede ser perfectamente un gazpachito un gazpachito un salmorejo un poco licuado le va de maravilla bueno pues eso ya tenemos la coliflor ya veis que con la coliflor se pueden hacer mil historias coliflor calahorra la reina verdura la reina de la ribera calahorra es la reina y jefe calahorra eso a un país venga besaos amaos quereos rozaos disfrutar y sobre todo saltar saltar eso venga un, dos, tres reao, reao coliflor asian style con pera de rincón ingredientes coliflor salsa Thai mostaza de Dijon salsa de soja guindilla seca ajos albahaca tomillo limonero aceite de oliva aceite de guindillas peras de rincón mantequilla y azúcar elaboración preparamos la coliflor quitándole las hojas y el tallo central y separando las flores hacemos un adobo para poner a la coliflor antes de meterla al horno picamos guindilla seca y un puñado de ajos separamos las hojas del tomillo de la rama picamos unas hojas de albahaca y preparamos el adobo para la coliflor echamos salsa agridulce salsa de soja mostaza de Dijon los ajos picados la guindilla el tomillo y la albahaca le ponemos aceite de guindilla para darle un toque picante completamos el adobo con sal y aceite de oliva embadurnaremos bien la coliflor con este adobo antes de meterla al horno precalentamos el horno a 200 grados metemos la coliflor adobada y lo bajamos a 180 para hacerlo unos 20 minutos por otro lado hacemos una mermelada de pera con mantequilla y azúcar ponemos mantequilla a derretir echamos la pera con pepitas y con piel y un 25% de azúcar retiramos las pepitas y la trituramos para obtener el dulce de pera que pondremos en una manga pastelera pasados 20 minutos en el horno ya podemos sacar la coliflor emplatamos sirviendo la coliflor acompañada de un poco de mermelada de pera y listo para comer y listo para comer a la hora de comer y listo para comer